¡Aquí va el código! ¡Despejada la elección cantada! Néstor Humberto Martínez es el fiscal general de la nación. Ahora, el gran misterio es quién será su vicefiscal. La decisión es clave, ya que por su pasado político y su ejercicio como abogado de grandes personalidades y empresas, seguramente se tendrá que declarar impedido en muchos temas. Además, ¿a quién le tocará capotear esos chicharrones? Por ahí dicen que la más opcionada es Mónica Cifuentes, una de las perdedoras en la batalla por la fiscalía. El jefe de negociador del gobierno, Humberto de la Calle, defendió hoy el plebiscito por la paz con un argumento gastronómico. La gente tiene que decir sí o no. Si uno convierte ese acuerdo en una especie de menú de restaurante y la gente selecciona qué platos le gustan y cuáles no, pues no hay acuerdo. ¿Y cómo les parece que a dos años de las elecciones ya lanzaron al primer candidato a la presidencia? Se trata del exgobernador del Valle, Ubeymar Delgado. El político fue presentado por miembros del Partido Conservador como candidato a la presidencia de la República. En el acto participaron representantes del partido, encabezados por Arturo Yepes Alzate, representante a la Cámara por Caldas. Ella es Goga, la gran narradora del ciclismo que hoy nos pone a vibrar con su voz al lado de Rubén Darío Arcila. Nos confesó que sueña con ver a Nairo con la camiseta amarilla en los campos helicios. Ese día voy a ser la mujer más feliz del mundo. Pues es mexicana, ama el ciclismo, monta en bicicleta y hoy pedalea con el Canal Caracol. Yo en la vida iba a sentir que alguien llegaba por atrás y me decía que me iba a sacar una foto sin verme pasar. Ahora sí, con la campaña que ha hecho el canal y se lo agradezco muchísimo, pues ya la gente como que me vio la cara y ya me podía identificar un poquito más. Y el recomendado de código, formas de evasión del escritor y periodista Felipe Restrepo Pombo. Es un relato sobre las fuerzas ocultas que nos habitan, sobre los límites de la identidad y sobre la subjetividad de los recuerdos. Hasta aquí el Código Caracol.